mis queridos amigos hoy tenemos un nuevo vídeo estamos en san cristobal de las casas aquí en chapas un lugar muy bonito de hecho en este lugar es donde se vinieron los españoles cuando estaban en chapa de corzo cuando los expulsaron los chapas y se vieron para acá estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar aquí a espaldas está la catedral vean qué bonito hay mucha gente esta es la plaza principal aquí están mis amigos cantando cantándole al señor que hay un montón de lugares mucha vendimia miren por acá vamos a pasar ya por acá nadie ya compró algunas cosas vamos a empezar a recorrerlo a conocerlo yo soy carlos al verón villarreal esto es maramba travel san cristobal de las casas y vamos a conocer este lugar en chapas por cierto por acá ya viene la familia miren nada más ya viene bastian no bastian destacado bastian aquí diles hola acá está tiago hola mayeli hola mi mamá y mi papá oigan pero faltó mi papá de su poncho oigan pero por cierto si estaba diciéndoles que súper barato verdad nadie la verdad muy barato costaron miren 100 pesos cada uno de estos y son muy calientitos la verdad es que si sirven mucho porque se soltó el frío y ya con este ponchito ya super bien qué tal las compras vamos bien por allá aquí de aquel lado se escucha una se escucha como una banda de guerra así que vamos por allá está también viene la mamá de nayeli viene la mamá la madrina blanca max pero andan allá de compras andan por allá comprando ya está oscureciendo vamos a ver que alcanzamos a grabar antes de que oscurezca más amigos estamos llegando a la plaza número 31 hola ahora acá viene el tiago conmigo de las cosas interesantes es que hay música en vivo por cierto ahorita está la marimba que nos vamos a acercar se pone bueno el bailongo y aparte aquí está el palacio miren no más que chula se ve muy bonito y miren justo aquí en este kiosco está súper bonito por cierto está la marimba en vivo vamos a quedar un poquito para acá para que la vean sabor te hago ya hemos probado algo dos pruebas típicas que fue el pozo no es pozole es pozole es parecido que será no 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 es pues tiene cacao de hecho es pesadito de hecho se toma a las dos del día porque es una bebida pesadita muy rica oigan pero lo que sí es que todos venimos un recorrido completo aquí a chapas y nuestro ahí te hago y nuestro lugar cede es aquí en santo estaba de las casas para salir a todos lados entonces es un buen lugar tráiganse un suetercito porque hace hace frío pero está muy bien bonito que también le colocó más Rafal A partir de la vez Un dos días hay musiquita en vivo y vean a e e ¡Vamos! la verdad es que si se camina a gusto, mira estamos ahorita por un andador, hay varios andadores, este andador hay varios restaurantes, miren, que bonitos, te vas a encontrar varios lugares, restaurantes, bares, cafés, que se antoja verdad, a alguien le trae ganas de café ahorita a ver si, y aparte hay mucha ventilla oigan si hay unos novios, miren nada más que festejo eh, ah cariño oigan, hemos tenido mucha, mucha, mucha suerte, un montón de fiesta aquí eh, buena fiesta miren seguimos caminando por aquí por Cristobal y Nayeli quiere venir aquí al mercado de las artesanías, por acá vienen mis papás y vamos a entrar, el Thiago se quedó con Max, miren vamos entrando aquí al mercado de las artesanías, el grupo se dividió en dos, nosotros decidimos venirnos para acá y los otros están comiendo, así que vamos entrando justo aquí a un costado de el mercado de las artesanías donde también venden comida, dulces, obviamente artesanías se encuentra el templo de San Francisco que es justo el que está aquí, y este templo eh, data del siglo XVII, ve nomás que bonito se ve oigan pues llegó la hora de la comida, donde Nayeli es la especialista, comentarles hay muchísimos restaurantes, muchos bares, muchos cafecitos, pero Nayeli se puso a buscar y eligió este que es taniperla, y es comida del corazón de la selva, por ejemplo yo pedí unas quesadillas, miren, miren, vamos a enseñarles, miren, aquí está, quesadillas lacandona, y Nayeli pidió yo pedí un mole de olla, no sé, un caldito nos explicaron con verduras, pero vamos a ver ahorita les vamos a mostrar, los precios están bastante accesibles, están ricos, pedimos una jarrita de, este es de limón con jengibre, por allá tienen meloncito, y bueno, otra cosa interesante, el pan lo preparan aquí, Nayeli ponte uno de aquel, del chido, miren, este ya lo agarré, este salsito lo preparan aquí al momento, pero esta está muy buena, lleva este mayonesa, no, es mantequilla, con chipotle y ajo, está muy buena esa, y el pan está, este, hecho aquí, de hecho, Tiago pidió una pizza y también está hecha aquí a la leña, entonces, panesito, muy bueno, ah, miren, ah, que excelente, excelente servicio, eh, este pan sí está bueno, está muy bueno, bueno, hay que decir que este, sí investigué algunos restaurantes, pero este no lo recomendaron, ¿quién te lo recomendó para que le des las gracias? Me lo recomendó Mayra, mi cuñada, pero allá se lo recomendó una amiga, entonces, bueno, vamos a ver si la recomendación estuvo bien, yo, parece que, bien, ahorita les mostramos nuestros platillos, bien, llegó el primer platillo, este es el que yo pedí, que son las quesadillas de setas, que son los champiñones para, porque yo no sabía, yo ya supe que es, se ve bueno, y la tortilla es de plátano, hay paladres para todos, vamos a ver a mí, mi paladar, ¿qué tal? El mol está buenísimo, la tortilla, a mí sí, me gustó, y mucho, mira Nayeli, te voy a tener que invitar un poquito, tienes que probar esto, está muy bueno, muy bueno, yo le doy 10 de 10 al mole, me gustó muchísimo, falta el mole de olla que te van a ver a ti, pero esto, buenísimo, es la combinación de la tortillita de plátano y el mole, es un mole dulce, no pica nada, está muy bueno, oigan por acá está, mi papá que está, también pidió este, unas quesadillas, pero las mías fueron con champiñones y las fueron con pollo, ya se les va a acabar, por cierto, pero dice que son quesadillas, ¿qué? No, esas son unas quesadillas, este, que traen un mole, no, te digo que son quesadillas, ¿qué? Son quesadillas huérfanas, ¿por qué? Porque no tienen madre, son riquísimas, oigan, acaba de llegar el platillo de Nayeli, ella pidió un molito de olla, diferente, es, es diferente, es como, mmm, como un caldito de res, un estofado, algo así, no sé cómo lo conozcan, pero pues tiene sus verduritas, su carnita, y pues bueno, este hay que decir que este es la mitad, porque lo dividieron en dos platos, sí, yo lo voy a compartir a Chatel aquí, a ver, a ver, danos tu opinión, ¿te gusta? ¿Cuál te gustó más? Estas chuladas, ahí está, no, está difícil, pero, ¿a poco está tan bueno? A ver, me quedaría con las quesadillas puertamenuas, bueno, vamos a ver, que me invite un pedacito, una poco, mmm, sí, también, está difícil, pero sí, me quedo con estas, sí, estas, sí, las dos muy buenas, pero me quedo con las quesadillas de, ¿cómo eran? ¿Estas son las Lacandona o Lacandona? Las quesadillas Lacandona, porque son de tortilla de platana, muy buenas, muy buenas. Amigos, estamos llegando al museo del ámbar, antes antiguo convento de la Merced, ¿dónde? Pues obviamente vamos a encontrar piezas de ámbar, vamos a pasar a ver qué tal está este museo aquí en San Cristóbal de las Casas, es que ya entramos al museo, estuvo padre, lástima que no pudimos grabar, pero hay piezas interesantes, ¿verdad? La razón por la que no nos dejan grabar video es porque hay una información de el museo, como identificar el ámbar, que no es falso, más bien que es falso al verdadero. Lo podemos grabar, así que, pues nomás les platicamos la experiencia, está padre, cobran 40 pesos, 20 niños, 20 niños, y está aquí justo en la plaza de la Merced, así es. Pero bueno, vamos entrando a este templo, que es el templo de la Merced, de pasada, que estamos aquí caminando y conociendo, vamos. Me llamó mucho la atención, no sé si tú lo viste a una persona que estaba rezando en su idioma de aquí, que manejan aquí en Chiapas. Híjole, con una fe pinchida. Sí, sí me conmovió. Bueno, vamos a ir caminando porque ya me puse melancólico, emocional. Vamos a ir conociendo más de aquí de San Cristóbal de las Casas. Seguimos caminando y nos encontramos con este, que era el templo de San Agustín, que se construyó en el siglo XVII, y actualmente es el auditorio de la Facultad de Derecho. ¿Qué tal, eh? Y ahorita está cerrado, no podemos pasar, pero es un edificio, pues histórico, que antes era templo y ahora, pues auditorio. Estamos caminando, aquí viene Nayeli conmigo, porque justo aquí donde está este templo hay un arquito, miren por aquí, y dicen que si pasas por ahí, regresa a Chiapas. Bueno, pues vamos a hacerlo, a ver si es cierto que regresamos a Chiapas. Sí, porque nos falta mucho por ver, así que pues vamos a pasar, porque yo sí quiero regresar tú. Yo también. Bueno, pues está cerrada, miren, actualmente está cerrada, pero de todos modos vamos a regresar. Este, pues es el arco del Carmen, y es el campanario oficial del templo de la señora del Carmen, y también era la entrada, pues a esta ciudad, en aquellos entonces, esta ciudad tan bonita de San Cristóbal de las Casas. Vamos, miren, por acá está justo el templo que ahora funciona, quedamos de campanario. Bueno, siempre ha funcionado de campanario, ¿no?, pero es la entrada para esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, y justo aquí, la iglesia. Fuimos los valientes, los demás se fueron a... Ah, estábamos cansados. Se fueron este al mercado de artesanías, ¿verdad? Al centro, así. Este, subimos todas estas escaleras, por ahí tuvimos una fallita con la cámara, y no pensamos volverlo a grabar. Este, se llama el templo de San Cristóbalito, en el cerrito, que también muchos lo conocen como el templo del cerrito. Entonces, este, pues casi, casi es como de una manda, ¿no?, por todos los escalones que subes. Miren, les hago una vista de todos los escalones que subimos. Empezamos de aquí, y llegamos hasta allá arriba donde está el templo. Todo bueno, está bueno la caminada. Pues sigamos conociendo más, vamos. Nayeli, como siempre, viene por comida. Miren, de hecho, se ve, es pan artesanal, se ve muy rico. Y también, los postres. Los postres. ¿Cómo se llamaba antes? Olala. Olala. La frandis. 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 Ah, ¿qué tal, eh? Y está justo el que está el anador al templo del Carmen, donde está el arco del campanario. Miren, se ve rico, para que se vengan a los postres. Qué tal, ¿verdad? Nayeli, ¿cuál te vas a...? Yo ya agarré un croissant de crema de almendras y... Que hable bien, que hable bien. Y vamos a pedir un olala. Te las tomaste muy frías, Nayeli. No, no, no. Estás haciendo fríecito aquí, ¿verdad? Se ve rico, ¿eh? Muy rico. ¿Qué quieres este o este? ¿Qué tú quieres? Con otras chocolates. Sí, eso está bien. Ahí está. Pues vamos ahora a entrarle a los postres. Amigos, llegamos al final de nuestra visita a este hermoso pueblo mágico de San Cristóbal de Las Casas. Si tú ya estuviste por estos rumbos, compártenos tu experiencia ahí en los comentarios. Si quieres hacer recorridos como este, también te dejo nuestro contacto en la descripción para poderte apoyar. Yo soy Carlos Andrés Villarreal, es Maramba Travel. Y el video del día de hoy es San Cristóbal de Las Casas. Nos vemos muy pronto en el siguiente video. Pórtate mal, cuídate bien. Adiós. Chau. 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 Chau.